Muy buenos días a todos los asistentes, saludo especial al presidente de la Corte Suprema y a todos los funcionarios y personas que nos acompañan el día de hoy. Lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es perfilar un poco lo que podrían ser los costos económicos de la corrupción. Para eso, un poco esta es la estructura de lo que quiero presentar en estos 10 minutos si es posible y si no lo completaré, los 5 minutos que podrían darse en una eventual segunda vuelta. Primero, qué cosa es la corrupción, luego mirar algunos costos económicos y no económicos, algunos riesgos que significan la proliferación o la diseminación de la corrupción en el país. Me voy a atrever a dar algunos elementos de propuesta de política y terminar con algunas conclusiones. ¿Qué cosa es la corrupción? Creo que sería soso que yo lea lo que está en la plantilla. Lo que quiero decir es que para fines de la presentación que voy a hacer, voy a tomar la posición o la definición del Banco Mundial, que básicamente se refiere al abuso de posición pública para obtención de ganancias privadas. En la práctica, este abuso de la posición pública significa una suerte de privatización de la política pública. Es más o menos esa es la definición con la que vamos a trabajar para fines de la explicación de hoy. Una cuestión que creo que vale la pena, sobre la cual vale la pena reflexionar, y es, el señor Contralor mencionó hace algunos minutos que el cálculo, una suerte de extrapolación de estimaciones del Fondo Monetario del Banco Mundial, que señalan que el costo de la corrupción es más o menos 2% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando más o menos de unos 12.600 millones de soles al año 2015. La pregunta es, ¿son solamente esos los costos de la corrupción? Y yo quisiera matizar, antes de hablar de algunos elementos adicionales, por ejemplo, cómo estamos. Hay un retroceso en el caso del país respecto a la situación de corrupción. De acuerdo a un ranking de transparencia internacional, el Perú, hasta hace 3 o 4, los 3 o 4 últimos años, estaba con un puntaje de 36 y 38 puntos sobre 100. El puntaje de 100 es cuando no hay corrupción en el país. Ahora estamos con un puntaje de 35. Evidentemente, la corrupción se ha incrementado en el país. Esto de acuerdo a datos de transparencia internacional. Algunos datos adicionales. En un libro famoso ya sobre la historia de la corrupción en el Perú, Quiró señala, por ejemplo, que la corrupción implicaría más o menos en promedio 30 o 40% del presupuesto público desde el inicio de la República. El World Economic Forum señala que la corrupción aumenta en un 10% el costo de hacer negocios. El Fondo Monetario Internacional señala, por ejemplo, que si se fortaleciera el marco institucional anticorrupción, cosa que tiene que ver con la ISO 37001, se podría incrementar la inversión en 5% en el país. Y adicionalmente, en el estudio del Fondo Monetario, es un estudio de mayo del año pasado, se señala que 2.5 más en el índice de corrupción genera una caída del 7.8% en los ingresos de los más pobres en el país. Un estudio de la London University señala que un punto menos en el índice de corrupción incrementa, digamos, en casi 0.6 puntos, 0.6, equivalente a 0.6 puntos del PBI en países de ingresos medios. Son algunos datos respecto a lo que es la corrupción, de acuerdo a estudios internacionales. Pero miremos un poco lo que es la corrupción en concreto para el caso de nuestro país. Este es un cuadro sacado de un estudio de Llamada y Montero, donde ustedes pueden ver cuánto del gasto de los hogares se destina en sobornos a nivel de los quintiles de población. Tenemos el quintil más pobre, hasta el primer quintil más pobre, hasta el quinto más pudiente. Entonces, ¿qué observamos? En sobornos hacia la policía, el primer quintil más pobre, o sea, la gente más pobre del país, destina casi el 12% de su gasto en hogares por sobornos. La gente más pudiente destina solamente el 2.72%. Y si ustedes ven, digamos, en comparativo, sistema judicial, aduanas, migraciones, ministerios, municipalidades, etcétera, en realidad siempre hay un porcentaje de participación del gasto de los hogares, digamos, del quintil más pobre. Claro, en menor magnitud respecto a la gente más pudiente. Y la explicación técnica podría ser porque el quintil más pobre, por lo general, está en el sector informal. Estando en el sector informal, tiene menos conexión con el sistema judicial, con aduanas, con ministerios y demás. Pero hay costos adicionales a los monetarios de la corrupción y la respuesta es sí. Primero, tenemos pérdida de eficiencia económica. En un proceso de licitación, de concurso de precios, no gana la mejor propuesta, gana quien dio al soborno más grande. Y entonces el problema es que no se elige al mejor postor. Y los efectos negativos sobre la economía son diferidos. Por ejemplo, las ya conocidas, cuando se hace un contrato ganado por un postor que ha sobornado, tenemos las sucesivas adendas del recargo en el costo del bien y servicio entregado y la deficiente calidad del mismo. Luego también hay una afectación adversa al crecimiento. Se sobreinvierte en la búsqueda de rentas en aquellos sectores donde se puede sobornar y eso implica la subinversión en otros sectores de la economía. Este es un diagrama que es traído de un estudio del Fondo Monetario Internacional donde uno puede ver que la corrupción afecta las capacidades del Estado, tanto en materia fiscal, en regulación de mercados, en lo que es la política monetaria, en lo que es la supervisión del sector financiero y en lo que es el manejo del orden público. En realidad, desde el momento en que el Estado es penetrado por la corrupción, su objetivo ya deja de ser el bien común y empieza a ser un objetivo de carácter privado en función de los sobornos o sistema de corrupción recibido. ¿Y cuáles son algunos ejemplos concretos de este debilitamiento de la capacidad de actuación del Estado? Por ejemplo, desde el momento en que el Estado está permeado por la corrupción, la gente se pregunta ¿por qué voy a pagar impuestos? Si definitivamente hay una mala asignación de recursos y eso genera o tiende a generarse mayor evasión. Esto desmotiva a los contribuyentes y, por supuesto, a los emprendedores para constituirse informales. El caso de los Panama Papers, digamos, es un caso representativo donde se descubre una serie de personas naturales y jurídicas que empiezan a descubrirse ingresos que no son declarados entre la autoridad tributaria. El problema no es la existencia de paraísos fiscales. El problema es que esos ingresos no sean declarados para fines de tributos. Luego también la corrupción por lo anterior genera menor presión tributaria y, evidentemente, por las razones que he mencionado, los gastos en las obras públicas se sobredimensionan. La consecuencia son déficits fiscales crecientes, originándose mayor inflación y dependencia de financiamiento con emisión monetaria. Y, obviamente, en ese contexto, los bonos soberanos son más riegosos. Luego, en países con mayor corrupción, hay menos depósitos del público y menos crédito al sector privado. Por consiguiente, hay menor inclusión financiera. Y, finalmente, se distorsiona la selección de proyectos por sobornos, búsqueda de rentas y favoritismo. Con lo cual, los proyectos son malos y que originan mayores costos de operación y mantenimiento. Lo que acabo de decir tiene evidencia internacional. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las diapositivas, la de la izquierda señala la relación inversa entre lo que es la recaudación tributaria y la corrupción. Conforme, si ustedes ven el eje de las ordenadas, tienen ustedes el indicador de corrupción. A menor corrupción, mayor recaudación tributaria. Y viceversa, en la medida en que la corrupción es más alta, la recaudación tributaria es menor. Y si ven a la derecha, en cuanto a la eficiencia de tributos como el del valor agregado, lo que es el IGB para nosotros, cuanto mayor corrupción haya, hay menos eficiencia en la recaudación, en este caso, del impuesto de valor agregado. Por las razones que he dicho, de que si países con mayor corrupción, los déficits fiscales son mayores, y por lo tanto, lo que se origina es que haya mayores déficits fiscales, eso se traduce en mayores presiones inflacionarias. Si ustedes pueden ver en la gráfica, conforme la corrupción es más alta, la inflación también lo es. Hay una relación directa. Más corrupción, mayor inflación en promedio. Y como consecuencia de mayores déficits fiscales, obviamente los bonos soberanos son más riesgosos, porque el país es menos solvente. Y la consecuencia, digamos, es que el exprés en el mercado de bonos soberanos es más grande, conforme haya más situaciones de corrupción en los países. También ustedes pueden ver en estas diapositivas, en el lado de la izquierda, como en la medida en que el número de días para registrar una empresa es más largo, o sea, los procesos para registrar una empresa son mayores, eso está asociado con mayores niveles de corrupción. Y si ustedes miran el gráfico de la derecha, lo que pueden observar es que cuanto más días demore un proceso de importación, eso está asociado con mayor nivel de corrupción en los países. Pero los costos no solamente son económicos, hay costos no económicos. Por ejemplo, los sociales. Hay una suerte de fragmentación, de mayor desconfianza. Pensemos en el efecto Odebrecht y miremos esta pequeña encuesta que yo quisiera que ustedes la respondan individualmente. Lean estas preguntas. Introspectivamente, respóndanse. Confiamos en los jueces, en la policía, los alcaldes, en los congresistas, en el presidente, en los empresarios, en los vecinos, en las familias. Cada uno tiene una respuesta. Yo creo que los resultados son por demás descontados. Hay una situación de desconfianza generalizada y esa desconfianza generalizada ralentiza la toma de decisiones. También las situaciones de corrupción o los países con mayor nivel de corrupción generan mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Pero esos son los efectos sociales. Los efectos institucionales es que la corrupción encarece el ambiente de negocios porque obviamente ya no gana el más eficiente. Gana el que puede otorgar un mayor nivel de soborno. Se debilitan los incentivos en la economía de mercado y por supuesto se vulnera lo que es la libre competencia originándose menos inversión. Los riesgos de la corrupción en lo inmediato. ¿Cuáles son los...? ¿Qué cosa nos jugamos si no hacemos nada frente a esto? Que la corrupción se vuelva sistémica, que se institucionalice y que se organice bajo esquemas de redes de criminalidad como sucede en otros países donde la corrupción atravesa los sistemas políticos y económicos. Eso es un atrevimiento de mi parte pero lo planteo como punto de reflexión. ¿Qué podríamos hacer frente a lo que está pasando? Primero revisar lo que hemos hecho. Por ejemplo, existe una política de Estado anticorrupción de carácter transversal. La pregunta es, ¿lo es en realidad? ¿Hay un carácter vinculante entre los poderes de Estado y niveles de gobierno? ¿Cuánto de eso es funcional a la política anticorrupción vigente? ¿Metas y responsabilidades al interior de cada función y competencia? ¿Existe eso claramente establecido? Hay un sistema nacional de anticorrupción. El tema es qué tan efectivo es. Y esto se conecta con lo siguiente. ¿Se articulan los entes que forman la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción? Por ejemplo, ¿coordinan la Dilandro, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca, las Procuradurías Públicas, lo hacen en realidad? Creo que escuchamos al Contralor mencionar, digamos, que cada uno actúa por su cuenta. Y ahí estamos perdiendo sinergias. Evidentemente, uno de los canales a través de los cuales el dinero mal habido son las elecciones o los partidos políticos. Y ahí hay que discutir sobre el tema del financiamiento de estos. En el presupuesto 2017, que es el actual, la articulación funcional y territorial de programas presupuestales están conectados con la política de anticorrupción vigente. Y finalmente, ¿cuáles serían las áreas específicas de alto riesgo? Lo que es narcotráfico, el lavado de activos, la criminalidad organizada, y la infiltración en los aspectos A y B, en la economía y en el sistema político. ¿Qué podría concluir? Primero, que los costos económicos no solamente son actuales, sino diferidos. Se genera ineficiencia como consecuencia de la corrupción y un debilitamiento del Estado. Ya no actúa en función del interés común, sino en función de interés privado. Es decir, es una suerte de privatización de la política pública. Hay costos sociales e institucionales, una desconfianza extendida. Evidentemente, ya no es lo mismo hacer negocios en una economía donde la corrupción prolifera, porque no gana quien es más capaz, quien es más eficiente, sino quien soborna más. Y obviamente, eso hace más desigual la distribución del ingreso. Si no hacemos nada, la corrupción se puede constituir en sistémica institucionalizada. Necesitamos revisar y repensar la Estrategia Nacional Anticorrupción. Y el tema es, no solamente es plata, se necesita una política transversal efectiva y un sistema con más articulación de acciones e instituciones. Hay una cuestión última que yo quería mencionar. Todo esto que he mencionado, cifras, instituciones, efectos, tiene detrás a personas. Lo que se está haciendo a través, por ejemplo, de la ISO 37001, es una suerte de definir una suerte de trazabilidad del dinero en el sector privado, en las empresas privadas, donde sea más difícil que hayan corruptores. Si hay menos corruptores, hay menos situaciones de corrupción. Pero no olvidemos algo, que lo que está detrás de la implementación de este tipo de iniciativas son personas. Y al final de cuentas, las personas responden a valores. Y los valores no vienen de las leyes, no vienen de las instituciones en general, vienen de casa, vienen de la familia. Eso me parece que es la cuestión fundamental como elemento de reflexión. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar estos cinco minutos para plantear una reflexión. Lo que se está presentando hoy día es la ISO 37001. Que en verdad, para decirlo en términos sencillos, para que todos podamos entender, esta ISO, que es una norma técnica, lo que busca básicamente es definir la trazabilidad del dinero en una empresa. Es decir, que una empresa, a través de sus sistemas financieros, informáticos y de gestión, pueda con claridad identificar hacia dónde van los recursos, contra qué bienes y servicios activos estos están destinados. Es decir, yo lo pondría más o menos como un paralelo con lo que es actualmente en el sector público el sistema integrado de administración financiera, el CIAF. En el CIAF uno puede saber qué se compra, a quién se le compra, cómo se le paga, cuánto se le paga, cuál es el cheque, digamos, el número de cuentas al cual está yendo el pago. O sea, se identifica plenamente la transacción. Estamos hablando de una suerte, de una réplica, más o menos, quizás estoy haciendo un poco de caricatura, pero estoy haciendo una réplica de esto hacia lo que es la empresa privada. Entonces, con eso ya no vamos a tener, pues, pagos que se hacen a señores que abren cuentas, digamos, en las Islas Turcos y Caicos o en Andorra o en Liexstein. Ya no tenemos consultorías, digamos, que nunca existieron, bienes o servicios que nunca se compraron. Porque yo soy un convencido. Si no hay corruptores, no hay corruptos. Esto es como el tango, se baila de a dos. Entonces, con eso estamos minimizando la posibilidad, no evitándola. Porque a final de cuentas, detrás de esto son personas, como decía al final de mi intervención. Y esto lo pongo en contexto. Ahora la pelota está en la cancha del sector privado. Las empresas privadas en el Perú están dispuestas a adoptar la ISO 37001. Esa es la pregunta. Porque a final de cuentas, aquí no hay nada obligatorio. Por definición, las normas técnicas son de adopción voluntaria, incluida esta. Entonces, el punto es, mi impresión es que las empresas ganan reputación en la medida en que puedan adoptar esa norma. Que es un proceso que lleva tiempo seguro, pero creo que es un tema de voluntad desde el principio. ¿Por qué no? Lo planteo como tema de reflexión para el caso del sector privado. Y quizás pulmino poniéndome en el caso de los funcionarios públicos ahora. Ustedes saben que por concepto de lo que es la reconstrucción, en realidad son tres cosas. Luego de los fenómenos climatológicos, hay tres etapas por atender. Lo que es la emergencia, lo que es la reposición de servicios y lo que es la reconstrucción. Estamos hablando de cifras o daños que hasta ahora más o menos se calculan unos 5 mil millones de dólares o algunas estimaciones de consultoras privadas. Se necesita aplicar recursos. Entonces el tema de por medio es mi impresión es que el Estado ha sido rebasado por la magnitud de la catástrofe. Se van a tener que utilizar nuevos vehículos de aplicación de recursos. Llámese asociaciones públicos privadas, obras por impuestos, fideicomisos. El tema de por medio es que detrás tenemos que tener funcionarios públicos con capacidades de decisión. El problema es, a partir de lo que presenté, si estamos en una situación de desconfianza generalizada, ¿cuáles son los elementos de cobertura que puede tener un funcionario público cuando toma una decisión? Yo le decía antes de la conversación aquí con ustedes al señor Contralor, es fundamental que se potencie la Contraloría, que la Contraloría acompañe a los funcionarios públicos en la toma de decisiones. Pero hay algo que no se menciona, que puede ser curioso que yo lo mencione, porque ustedes saben que en el pasado trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que todo depende de los recursos que asigne el Ministerio de Economía y Finanzas para estas cosas. Si el MEF no asigna recursos, es difícil que se amplíe la capacidad de instalar la Contraloría y por tanto es difícil que se acompañe la toma de decisiones de los funcionarios. Es que necesitamos quizás un ministerio más que de finanzas, de economía. Probablemente la prevalencia en el Ministerio de Economía y Finanzas es mirar el lado financiero de las cosas. El famoso déficit fiscal, mantenerlo bajo control, que sin duda es importante, pero también es importante tener por medio cuestiones económicas. Y una de ellas es un análisis de costo-beneficio básico. Nos interesa o no nos interesa como país que la Contraloría pueda acompañar a los funcionarios en la medida que eso facilita la toma de decisiones de ellos. Cuidado que no vaya a ser que tenemos los recursos pero que no se aplican los mismos. Y eso es un desafío y un reto por venir. Gracias.